Acá me estaban comentando que Isabel come mejor que él. Me dice una falta. Probablemente, digo, a mí me acosa a veces pensar que hay gente, digo, no hay que ir tan lejos como hasta África, hay gente con hambre acá, en el país donde yo vengo, todo, y el presupuesto que yo tengo en comida para gato, pero está, es mi realidad desde el momento acá, no por eso. Es más, Isabel me putearía más todo todavía, y se va. Capaz que se va y me abandona, y quedo... Che, si querés, cuando quieras, con el interno medicinal, está todo bien. No, digo, para vos.